Como vos decís, ayer en la sesión ordinaria aprobamos el presupuesto que envió el Ejecutivo al Consejo Deliberante. La realidad es que obviamente el presupuesto es un documento muy extenso porque prevé los gastos y la inversión del Estado Municipal durante todo el año que viene, entonces es difícil a veces de explicarlo de manera breve. Pero creo que si hay algo que resume y define nuestro presupuesto es, por un lado, es que habla de un Estado Municipal que se va a hacer cargo de resolver cuestiones que considera fundamentales para los vecinos y las vecinas de Pilar, como por ejemplo la posibilidad del acceso a la salud, como el acompañamiento alimentario y el desarrollo económico, como la mejora del espacio público y la seguridad, creo que de alguna manera esos cuatro pilares son fundamentales. Obviamente en lo que hace al desarrollo social estoy incluyendo la mirada de un Estado que cree que la cultura, la educación, el deporte, son áreas también fundamentales y en ese sentido hay una inversión significativa destinada a esas áreas. Y por otro lado, y que tiene que ver también, es un presupuesto que refleja un Estado humano y que reconozca y que garantice derechos, y eso lo hace también con estas áreas que te mencioné anteriormente. Hay un presupuesto muy alto del 25% destinado a salud. Entendemos que obviamente desde el municipio vamos a tener que seguir trabajando para garantizar el acceso a todo lo que hace al coronavirus, que obviamente entramos en una etapa y ya empezamos a pensar en una pospandemia, pero en el que va a haber que seguir teniendo centros de testeo, va a haber que seguir haciendo seguimiento de los casos, obviamente tienen que estar garantizadas las camas. Creo Javi que vale la pena acá hacer la reflexión. ¿Te acordás que al principio cuando comenzó todo esto de la pandemia no sabíamos si la gente iba a estar en los pasillos peleándose por un respirador? Y la realidad es que eso no sucedió de la misma manera que cada uno de los vecinos de Pilar que necesitó testearse lo pudo hacer, o que necesitó acceder a una cama de aislamiento lo pudo hacer. Eso fue el resultado de un trabajo municipal muy importante, pero que también se ve proyectado en el año que viene, tanto en lo que hace al coronavirus como en lo que hace a la salud en general, no solamente que tiene que ver con esa temática. Bueno, de la misma manera se prevé una inversión muy fuerte en desarrollo social, con una mirada integral, digamos, de brindar un acompañamiento alimentario, pero también de brindarle a la persona una herramienta de trabajo, la posibilidad de pensar en hacer un taller de oficio, o de tener una capacitación, o un acompañamiento más integral que ayude a atenderle la mano realmente a la persona o a la familia que esté en una situación en la que no puede garantizarse un plato de comida. Históricamente los presupuestos de desarrollo social de otras gestiones no superaban el 6% del presupuesto, digamos, y el hecho de que hoy sea del 15% habla de abordar en serio esa temática, digamos, desde la asistencia alimentaria y desde todo lo otro que te comentaba, porque hay una deuda histórica a saldar en lo que hace con la inclusión, con la brecha que hay en Tilaria, en el país en general, y está la decisión de trabajar fuertemente en eso. Bueno, y después, en todas las áreas que te comentaba, también en seguridad hace falta una inversión real y concreta, el presupuesto prevé una inversión del 15%, son, si no me equivoco, más de 2.500 millones de pesos que se van a invertir en comprar material en serio, digamos, estamos acostumbrados, durante el gobierno anterior se inauguraban 100 cámaras, 1000 cámaras, pero después esas cámaras no funcionaban de noche, entonces de nada servían, o lo mismo con los asfaltos, se inauguraban 3 cuadras de asfalto en un barrio, bueno, pero si eso no está en el marco de un desarrollo general, es muy difícil, digamos, termina no siendo útil para la comunidad, entonces en lo que hace a la seguridad, invertir obviamente en cuestiones reales, en móviles, en cámaras, en módulos policiales, en la profesionalización de una fuerza de seguridad que esté al servicio de la comunidad, bueno, y en lo que hace a obras, también tener una mirada integral, digamos, si se hace un asfalto, que la escuela que esté al costado de ese asfalto, que la sala de atención primaria que esté ahí, que la sociedad de fomento que esté ahí, o el club de barrio, esté en condiciones, digamos, para que la persona que camina por ese asfalto pueda ir a una escuela digna, o pueda atenderse en la sala de atención primaria, o pueda ir al club de su barrio, eso es básicamente la mirada de lo que plantea el presupuesto municipal. En cuanto al monto, ¿es muy ambicioso? ¿Crees que es así? Y si va a haber aporte a nivel provincial y nacional para que se logre, porque sabemos que esto es lo que se predispone, que se puede llegar a gastar el año que viene. Sí, obviamente que el armado del presupuesto prevé dos cosas. Por un lado, de qué se van a componer los fondos, que está la coparticipación, o sea, hay fondos que vienen de nación y de provincia y que se basan en distintas cuestiones, digamos, el fondo educativo es un fondo fijo que se recibe todos los años en base a un cálculo determinado. El fondo de salud también tiene que ver con la cantidad de camas que tenés o con la cantidad de servicios que prestás. Entonces, una parte del presupuesto tiene que ver con la coparticipación y otra parte del presupuesto tiene que ver con la recaudación. La recaudación está planteada en la ordenanza fiscal y tarifaria, que es una propuesta, creo yo, que es absolutamente sensata, en el sentido de que tiene en cuenta la posibilidad del esfuerzo que puede hacer cada uno de los ciudadanos o de los sectores de nuestra sociedad, digamos, pidiéndole menos esfuerzos a los que más difícil la tienen y pidiéndole un esfuerzo más grande, capaz a los que les fue mejor durante este año o los que mayor nivel de facturación tienen, pero desde ya que es una tarifaria pensada en acompañar a los vecinos, a los comercios, está la condonación de la deuda de los seis meses que van de marzo a septiembre de este año, para que aquellos que no pudieron hacerle frente a ese gasto, bueno, se puedan sacar esa mochila y mirar para adelante y no estar pensando que tienen que salir adelante, pero que ya arrastran algo que viene de antes. Entonces creo que esa también es una decisión que demuestra que hay un entendimiento y una comprensión de la situación que nos toca atravesar. Hablaste de salud, un presupuesto que se predispone también que el año que viene por ahí seguimos en pandemia y se va a seguir apostando a esto que decía, ¿no? Sí, era exactamente lo que te decía. Obviamente, más allá de que llegue la vacuna o que cambie la situación, el coronavirus no desapareció, entonces va a haber que seguir gestionando en materia de salud y el sistema sanitario va a tener que seguir preparado para eso y eso es una de las líneas de gestión y de las cosas que el presupuesto prevé, pero obviamente también el presupuesto de salud tiene que ver con las salas de atención primaria, con los hospitales, digamos, con que funcionen, con que haya una atención médica real y disponible y en eso es en lo que vamos a seguir trabajando durante el año que viene. Gracias. 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 Gracias.